Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca de las reglas que rigen las comunicaciones Vamos a seguir con el siguiente subtema del capítulo 2, que si no me equivoco es el 2.3 y lo vamos a ver en un momento Bueno, el objetivo es que ustedes conozcan los protocolos de las comunicaciones tanto los protocolos que usamos en la vida común como en la informática para que entiendan cuál es la importancia entre ellos cuál es la competencia que tienen que desarrollar Tienen que ser capaces de describir por qué son importantes los protocolos en las redes de computadora Ahí la coloque aquí en la comunicación en la informática, pero es similar Bueno, vamos a ver acerca de las reglas que rigen las comunicaciones Bueno, la primera, piense, esto lo vimos en la última parte de la clase anterior Piense cuántas reglas o protocolos diferentes rigen todos los métodos de comunicación que existen La suite de protocolos o grupo de protocolos interrelacionados Bueno, este es el primer punto de piense en las reglas o protocolos fue básicamente una actividad que les dejé que hicieran de la clase anterior a esta para que ustedes vayan viendo de manera original, digamos cuáles son los protocolos que pudiéramos tener Si no tienen idea de qué protocolos pudiéramos tener posiblemente tenemos que repasar qué son protocolos Un protocolo es un conjunto de reglas que se utilizan para llevar un proceso a un buen fin para que sea ordenado y funcione Por ejemplo, el protocolo para un evento social El protocolo para realizar un trabajo como por ejemplo un trabajo como el que hacen los abogados necesitan un protocolo son básicamente un conjunto de reglas que hay que respetar Entonces, cuando nosotros hablamos con otras personas, nosotros seguimos un protocolo O sea, no podemos iniciar una plática si no lo saludamos primero No podemos llegarle diciendo de una sola vez qué es lo que queremos sin siquiera saludarlo, sin preguntarle cómo está, eso está fuera del protocolo y es mal visto Entonces, si alguien no lo hace, rompe el protocolo y está mal, no funciona del todo bien la comunicación Igual para describir algo, no interrumpir a otra persona, etc. Ahora, ¿qué es una suite de protocolos? Una suite de protocolos es un conjunto de diferentes protocolos que sirven para un mismo propósito Que es una stack de protocolos Stack es como una pila Una manera de ver mejor cómo funcionan los protocolos Se observan de una manera ordenada Entonces Vamos a ver, siguiente Uso de capas para describir la comunicación cara a cara Entonces, desde que se crearon estos protocolos de comunicaciones Ha habido mucha dificultad para dar a entender a las personas Qué significa y cómo funcionan Entonces se han deformado Para poder observarse desde puntos de vista distintos Que permiten una mayor calidad y facilidad para entender Vamos a ver Aquí tenemos la capa física La capa física es lo que podemos palpar Entonces tenemos la persona A que está a la izquierda Y la persona B que está a la derecha Podemos hacer la similitud a dos computadoras Luego, ¿cuál es la suite de protocolos que tenemos en la conversación? Uso de un lenguaje común Los dos tienen que hablar español, castellano, inglés o cualquier idioma Pero tiene que ser el mismo Si no, no se entienden Cada uno tiene que esperar su turno para hablar Y uno debe señalar cuando termina Entonces, incluso estas reglas se utilizan en la vida diaria Si rompemos cualquiera de esas reglas Entonces se produce una mala comunicación Y usted me dirá Uso de lenguaje común Y si el otro sabe otro idioma Sí, vea, él habla inglés Yo en castellano y nos entendemos Pero yo creo que el objetivo es claro ¿Verdad? El propósito es que ambos puedan hablar Y entenderse las palabras que se dicen Que espere su turno Si bien yo puedo romper el turno E interrumpir al otro Eso va a generar una discordia en la plática Que señale cuando termine Es cierto Nosotros no decimos palabras Cuando alguien termina de hablar No es que yo estoy dando una oración Estoy diciendo algo Y cuando termino les digo He terminado lo que he dicho Algunos lo hacen Pero muy, muy rara vez Pero no es común O sea, estamos hablando de otro tipo de señales Pero díganme sí o no Cuando alguien termina de hablar Todos captamos que he terminado de hablar ¿Sí? Entonces hay ciertas señales Que no necesariamente son palabras Entonces esa es la capa de reglas Teníamos la capa física Y la capa de reglas Luego tenemos la capa de Capa de contenido ¿Cuál es la idea que queremos transmitir? ¿Dónde está la cafetería? Por ejemplo Entonces, este Esa es la idea Es como la ideología El pensamiento Y eso lo traducimos a palabras Y utilizamos los protocolos Para darnos a entender Ahora Protocolos de red A nivel humano Algunas reglas de comunicación Son formales Y otras Simplemente se entienden Formales Quiere decir que hay palabras claras Que uno debe pronunciar Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y otras que simplemente se entienden Como cuando alguien termina de hablar Los suite de protocolos de networking Describen procesos Procesos de comunicación Estructura de un mensaje Debe llevar un origen Quien lo envía Y a un destino Y hacia donde va Así por más dispositivos Sobre los cuales salte Todos los dispositivos Van a saber Cual es el destino final Por eso al interceptar un paquete El aparato puede saber Hacia donde va dirigido Antes de que llegue Método para compartir Información de las rutas Debe haber una forma En que las rutas De todas las redes de internet Sean comprensibles Para todos los dispositivos Que hay ahí Solo planteense En esa situación Cómo va a ser Cada dispositivo del mundo Para saber cuál es La mejor ruta Para llegar al destino Si yo estoy en China Acaso el router de China Sabe toda la ruta exacta Pasta a mi casa Si estoy abriendo De una página web En China Japón En cualquier país de Europa Etcétera África Entonces Cómo transmitir mensajes De error en el sistema Hablemos de un mensaje De error O sea Debemos colocar Un número específico Dentro de la cabecera Del mensaje Que si lleva uno Todo va bien Si lleva dos Ya fue recibido Si lleva tres Ya lleva demasiado tiempo Saltando entre routers Si lleva cuatro Hubo un error Y va de regreso Hacia su origen Indicando que hubo un error Y no llegó a su destino O seis Que llegó al destino Y los datos Estaban malos Y cómo comprobamos Que los datos Estaban malos Bueno Tantas cosas La configuración Y la terminación De sesiones Que es una sesión Cuando uno abre Una comunicación Con otro dispositivo El otro dispositivo Sabe que le voy A enviar datos Entonces es una sesión Abierta Aunque no le esté Enviando datos Si la sesión Está abierta Él está observándome Y está esperando Que le mande algo Eso consume También Capacidades De los recursos De los equipos De redes Entonces es importante Cerrar todas las sesiones Que sean innecesarias Ahora ¿Qué es un estándar Y qué es un estándar Ratificado? Un estándar Es Una práctica Que Funciona Muy apropiadamente Por ejemplo Nosotros por estándar Nos lavamos los dientes Porque es una buena práctica Entonces esta se comparte Con otros Hasta que se convierte En algo estándar Todos lo hacen Porque es bueno Ahora ¿Qué significa Que esté ratificado? Bueno Primero para explicar Que es un estándar Ratificado Primero tengo que explicar De que un estándar Es algo Que todos han aprendido De manera Poco tradicional O de manera Comunicativa O sea Yo por estándar Veo que el otro Lo hace Veo que funciona Pues lo hago yo Pero no lo saqué Exactamente De un libro Podría estar Ya cuando llegue Los libros Se puede decir Que tiene algún valor Más significativo Pero No pasa de ser algo De que Ah el otro lo hace O alguien publicó En su Twitter Hice esto Y esto Y funciona Y luego empiezan Todos a hacerlo igual Como Con este Nuevo Framework de desarrollo Que es Deno Por ejemplo Antes utilizamos Node.js Se utiliza Y luego de repente Apareció Deno Y empezaron a decir No Deno es mejor Deno es mejor Entonces se está volviendo Todavía no Pero se está volviendo En estándar Entonces todos Lo usan Pero que organización Mundial Que gobierno Ha dicho O que autoridad Informática Ha dicho Hey no Lo mejor es Deno Nadie lo dice Se vuelve Se queda como estándar Entonces cuando algo Se ratifica Es como cuando Una institución Legal e importante Bueno Con eso lo que sea Legal basta Dice Ese estándar Es correcto Es bueno Usémoslo Entonces está Ratificado Entonces nosotros Podemos tener Una buena práctica De redes Pero si somos Los únicos En hacerlo O si solo En San Miguel Lo hacemos Entonces no pasa De ser un estándar En San Miguel Puede pasar A ser un estándar En El Salvador Centroamérica Y de repente La IEEE o la IETF Que están ahí abajo Lo pueden ver Lo observan Y dicen Hey ese es un buen Estándar Ratifiquemoslo Y vienen ellos Y dicen Nosotros ratificamos Que este estándar Es bueno ¿Verdad? Y está ratificado Legalizado Ahora ¿Qué puede ser un estándar? Espere dos segundos Completos Para indicar Que sea detenido Entonces en una plática Nosotros sabemos Que alguien terminó De hablar Primero porque La idea Llegó a su proceso final Pero eso requiere Mucho análisis Algo más sencillo Para una computadora Sería el tiempo de espera Ya pasaron dos segundos Y nos sigue hablando Ah Terminó su transmisión Entonces puedo hablar yo Entonces En la capa de reglas Es el Espere su turno ¿Verdad? Y los estándares Son protocolos Y acuerdos Muy usados Y aceptados Por ejemplo Preguntar ¿Dónde está la cafetería? Por estándar Un ejemplo nada más No sé por qué lo puse ahí Vamos a ver Interacción Con los protocolos Ahora Ya que sabemos Que es un estándar Que es un estándar ratificado Y que es un protocolo Primero Repasemos ¿Verdad? Para que lo tengamos fresco en la mente Protocolo Es un conjunto de De reglas Que sirven Para que haya una buena comunicación En el caso de comunicación Hay protocolos de otras cosas Y un estándar Son protocolos adoptados Por muchas personas ¿Verdad? Que está comprobado Que son buenos Y por eso muchos lo usan Ok Seguimos Ejemplo Ahora vamos a ver Cómo Interaccionan O cómo actúan Los protocolos Con otros protocolos Vamos a ver Tenemos el ejemplo De un servidor web Y un explorador web Tenemos un protocolo De aplicación HTTP O Hypertext Transfer Protocol Comúnmente conocido Como una página web Común y corriente Y este protocolo De páginas web Necesita hacer uso De otro protocolo De internet Para poder Llegar a su destino Si bien HTTP Es una página web Pero él no puede viajar A través de internet Él necesita De TCP El protocolo De control de transmisión Entonces él controla Cuando algo se transmite Entonces vengo yo Como programador Programo la página web Y luego programo La salida a través de TCP Claro Eso ahora está automático Con servidores Pero en el área de redes Tenemos que conocer Los protocolos Para saber Mejorar y perfeccionar Especialmente los firewall Y los routers También se pueden programar En base a protocolos Para cerrarlos Abrirlos Etcétera Ancho de ventana Otras cosas Luego tenemos También Aparte de tener Un control de transmisión Cuando sale Cuando entra Algo Etcétera Tenemos un protocolo De internet Que es Ahí dice PI Porque lo coloque En español Pero es la IP Vea el que sale En todos los windows La dirección IP Entonces necesitamos Un protocolo De internet Para poder identificar El origen Y el destino No solamente El momento de salida Y entrada de datos Y necesitamos Un protocolo De acceso a la red Si Yo tengo que tener Reglas claras De cuando puedo utilizar La red Para poder transmitir Porque sus computadoras No transmiten Todo el tiempo Aunque todo el tiempo Tengan conectado el cable Transmiten cuando está libre La salida A través del router Si hay tres computadoras Se turnan Para usarlo Entonces Hay diferentes Métodos O protocolos Para tomar El internet Para poder salir Para que la computadora Puede salir Entonces aquí tenemos El servidor web Que solo para transmitir Una página web Necesita cuatro protocolos HTTP TCP IP Y Ethernet Entonces Todos esos protocolos Juntos Que sirven Para un mismo propósito Se le llama Stack De protocolos O pila de protocolos Ahora Los protocolos Generalmente No describen Cómo lograr una función Solamente Qué funciones Se deben hacer Es posible Que la implementación De un protocolo Sea independientemente De la tecnología Y eso ha pasado Por ejemplo Cuántas tarjetas Wi-Fi Han salido Nuevas Con más ventajas Más poderosas Son más modernas Pero nadie dice Hey Esta nueva tarjeta No me funciona Con mi conexión A internet De mi router De hace ocho años Sigue funcionando Aunque el router Sea viejo Y la tarjeta Wi-Fi Sea de este año Sigue funcionando ¿Por qué? Porque están separados Por protocolos Aunque sea más moderna La tecnología Ya está dicho Qué debe hacer No dice cómo O sea que cada empresa Lo hace a su modo Y de acuerdo A sus habilidades Pero al final Lo que hace Deben hacerlo igual ¿Qué diferencia Una empresa de otra? Que una tarjeta Puede durar más tiempo Que otra Una tarjeta Puede ser más rápido Que otra Más eficaz Pero en sí El protocolo Es el mismo Traduzcámoslo A una conversación Puede haber una persona Que tenga una mejor forma Para expresarse Pero el protocolo Es el mismo Siempre dice Hola Siempre explica O la parte de contenido Y siempre dice Adiós Y sabe hacer una pausa De dos segundos Cuando termina Su punto Lo que iba a hablar Entonces El otro también Hace lo mismo Pero Estas dos personas Este se expresa Mejor Que el segundo Entonces Aunque el protocolo Dice Cómo O sea Qué va a hacer Cada uno Sabe cómo Lo va a hacer Entonces Esa es la diferencia Por eso es que Se maneja en capas Para que las empresas Puedan competir En diferentes niveles Tecnológicos El ejemplo El HTTP Ha salido Versión 1 Versión 2 Con nuevas características Y sin embargo A pesar de que Ha cambiado la forma De hacer páginas web A través de los años Se siguen transmitiendo Por internet Sin problema ¿Por qué no chocan? ¿Por qué no es igual Que los Windows O que los sistemas operativos? Que si tal hardware Es muy viejo No lo reconoce Allá hay un problema De interconexión Porque deben estar alineados En cambio En redes No sucede eso Por más que avance Algo en tecnología Mientras no se cambien Los protocolos Se va a poder Seguir funcionando Ahora Bueno Esta parte ya terminó Esta es la 2.4 Esto se lo puedo convertir En un segundo video Pero dependiendo Del tiempo que nos quede libre A ver Ya llevo 16 minutos Les voy a dejar esto Para otro video Entonces lo que vamos a hacer Es beneficios De un modelo en capas Describe el funcionamiento De los protocolos Que se producen En cada capa La interacción Con las capas Que se encuentran Por encima Y por debajo De cada una Ya vimos Las reglas de comunicación Los protocolos Los stack de protocolos Ahora vamos a ver Cuál es el orden Que deben tener Eso para la siguiente clase Los espero chicos Cuídense